¿Qué pasas a las madres para este domingo? Las aboros, las madres, todas las mujeres en mi vida han sido las más grandes influencias. Felicidades a nuestra alcaldesa que también su liderato ha sido de gran inspiración y una madre extraordinaria. Pero yo en primer lugar a mi mamá, la adoro, la quiero, siempre ha sido un modelo a seguir. A Beatriz, que es el amor de mi vida, una inspiración. Una inspiración, yo no sé cómo ella lo hace, pero lo hace. Y a todas las madres puertorriqueñas, mi respeto, mi aprecio, mi cariño. Y nuestro compromiso en la administración para ser un estado posibilitador. Muchas de estas madres son madres jefas de familia. Muchas están buscando oportunidades. Muchas están buscando igual paga por igual empleo. Lo que nosotros queremos en nuestra administración es proveerle esos mecanismos. Y que además de demostrarle en palabras nuestro amor y nuestro aprecio, también demostrarle eso.